bienvenidas a un nuevo vídeo blog por vine en casa el último vídeo que les subí fue el del día sábado que salimos del hospital hoy es lunes por la mañana está bien temprano todavía tenemos cita con el niño en el pediatra ya en el hospital hicieron pues todos los exámenes y todo eso pero ustedes saben que de rutina saliendo del hospital a los dos o tres días pues ya lo mandan a uno a al pediatra él nació el viernes y el lunes hay que llevarlo al pediatra nuevamente después de todos los estudios exámenes y todo lo que le hicieron en el hospital hay que llevarlo obligado al pediatra sí o sí no es que si quiere que hay que llevarlo y pues eso es lo que vamos a hacer hoy yo estoy aquí hablando con un poco quedito en el comedor porque ahora está por allá dormidito descansando un poco y emilia nito también esperamos que se despierten para darle pues de comer alistarnos e irnos yo no tengo palabras para poder agradecerles todo el apoyo todo todas sus oraciones tantos mensajes lindos los he leído todos pero no les he respondido directamente pues por porque no puedo por ahora pero a todas les di su corazoncito cuánto amor cuántas palabras lindas cuántas lloraron cuántas tuvieron él digamos placer porque eso es un placer para uno de mujer recordar cuando nacieron sus hijos tanto comentario que leí que decía ay more me acordé cuando tuve a mis hijos a mí a mí y a mí y ahora me hiciste recordar estoy llorando contigo me mandaban en vídeo fotos por instagram hermoso chicas la verdad que dar a luz a los hijos es una bendición tan grande mi parto fue un poco largo bueno no un poco muy largo pero ver la carita de ese niño tan hermosa créanme que lo vale todo muchas estarán preguntando por camilita camilita está de vacaciones chicas no creo que ya lo venga a ver así chiquitito como está ahorita muchas están esperando ver la reacción y yo se la voy a grabar cuando mi hija regrese que creo que cuando cami venga y emiliano va a tener como un mesecito muchas van a decir por qué y todo esto no esas son cosas personales yo soy una mamá muy comprensiva mi hija es amadora a su papá las vacaciones de la escuela son cortito cortitas ya casi solo le queda un mes y después de las vacas después que entra a la escuela y había su papá muy poco y por ratitos prácticamente porque sólo va viernes o sábado y regresa domingo en la noche porque tiene que ir a las clases y pues prácticamente no tienen mucho tiempo juntos su único tiempo donde hacen de todo es ahora en verano y ella es feliz así y la felicidad de mi hija también es la felicidad mía yo hubiera querido que estuviera aquí en la casa para cuando el niño regresará pero emiliano no se va a ir de aquí él va a estar aquí todo el tiempo estando y aún estando él va a estar aquí porque realmente pues él vive con nosotros y camilita no tiene la oportunidad de pues de ir y venir a cada ratito por la distancia entonces creo que esa reacción la van a ver pues más adelante eso sí que llama mi amor cada 10 minutos son videollamadas quiero ver a mi hermanito quiero y le habla le canta el libro porque la biblia que tenía que tiene perdón que le regalaron ella era la que le leía la biblia todas las noches en la panza a emiliano entonces ahora cuando nos llama ya le pasa cantando canciones de cuna que canciones de esto y ya cada ratito lo chiquea y él como ya conoce la voz pela los ojitos así que la reacción de ella la van a ver pues cuando regrese mientras tanto nosotros estamos en casa acomodándonos un gran cambio del cielo a la tierra horarios para dormir para levantarse en la mañana para comer nuevas rutinas y todo eso entonces pues es poco a poco chica yo estoy recuperando me estoy bien inflamada de las de los pies las piernas las manos un poco se me han desinflamado y de lo demás ya se imaginarán de eso mejor ni hablemos pero bueno poco a poco todo es un proceso apenas van tres días de haber dado a luz hoy y poco a poco ya vamos a ir a despertar estos muchachos para irnos al pediatra amador está que no se cambia por nadie nos vamos a ir caminando porque el pediatra está cerquitita escogí uno que queda en esta misma calle miren yo llevo unos nervios verdad amor miren y grabar puedo tiemblo se los juro chicas que me tiembla todo y es que también pues imagínense después de tantos años yo me siento como primeriza no llora no está tranquilo va despierto hola vean dónde está bien quedito bien calladito portadito ya se durmió ya nos toca entrar a ver la pediatra vamos a ver si lo pullan me imagino que sí hola gracias la pediatra es tan hermosa gracias Gracias. Ok, gracias. Hay que deslizarlo para poder deslizarlo. Ay, ya tengo frío. Ay... ¿Qué? ¡Ay, qué? ¡Ay... ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Miren, no Él presta mucha atención cuando uno le anda Ay, Miguel, Miguel Ay, tenía frío ¿Tenía frío? Claro, mamá Si tú andas temblando, imagínate yo Sí, yo ando en una tembladera Ay, qué cosa tan bella Y pensar que solo un odita va a estar así de chiquitito Disfrutame, mamá, disfrutame Disfrutame, uy, tiene chueño Después de una buena orinada Nos tocó darle el biberoncito porque ya estaba a hora de comer Por eso la lloradera de Emiliano Mirenme, chicas, cómo, cómo Ay, sí Es comelón Todavía no, no vienen a Ya nos pidieron la información y todo Pero lo van a revisar ahora Yo le estoy dando seno a Emiliano, chicas Pero yo no tengo leche así abundante todavía Después de viernes Después de tres días de dar a luz Apenas estoy sintiendo como el dolor en los senos y todo eso Entonces para asegurarnos que está comiendo Le estamos dando el biberón Pero yo lo pongo cada tres horas que le voy a dar el biberón Me lo pongo primero a darle seno para que me vaya estimulando También estoy tomando unos té Que me regalaron para Para poder lactar Que lo venden en Amazon Son especiales para eso Y me están ayudando Me estoy tomando dos tazas o tres tazas diarias Y desde anoche Ya empecé a sentir el dolor Y ya sé que él está como Sacando más Porque hoy que le puse en la mañana Antes de venirnos a las nueve Yo vi como le escurría la lechita Entonces eso significa que voy por buen camino Pero a pura leche materna Ahorita es imposible Porque yo no tengo abundante Como para que se pueda llenar Lo mismo me pasó con Camila Y le pienso dar las dos cosas Porque Bueno, es una decisión personal Pero si el seno lo más que pueda Primero Dios Y sí Cada día Pues conforme él Me lo ponga Cada tres horas Me va saliendo más Y más Y más Pero también quiero que tome De vez en cuando La fórmula Porque es importante Llega un tiempo En que se le seca la leche a uno Por algún medicamento O sea, que se le seca la leche a uno Como madre Decisión personal Voy a tratar con las dos Ay, ya son las dos Ya se va a quedar dormidito Él solo come y se duerme Ya salimos Gracias al Señor Todo bien Todo está perfecto Hasta ahora Gracias a Dios ¿Ya se calmó? Tenía frío Ay, tenías frío ahí adentro, ¿verdad? Ay, Dios Vámonos Vámonos a casita Pues Gracias a Dios Todo salió bien Tenemos cita nuevamente Hasta el 10 de Agosto A las dos y media Para la segunda Revisión Ese bilianito Qué risa Lo que le hizo a la A la enfermera Voy a utilizar Estos que compré Recuerdan que los compramos En un videoblog Ya me están empezando A doler los senos Esa es una buena señal Estoy muy contenta Por eso Miren Estos los compré En Target, chicas Y son así Vienen Estas dos cositas Y trae También como El forrito Y son Dice que es Un alivio Para senos Sensibles Se utiliza Frío Para aliviar El dolor Y la hinchazón Se utiliza Caliente Para aliviar La mastitis O los conductos Obstruidos Se ponen En el microondas Estas Y Ay Dios Mido Ay Y también Se usan Dice caliente Para promover El flujo de leche Mientras utiliza Un extractor Ay miren Esto también Me lo voy a Me lo voy a poner Para usar El extractor Que tengo Creo que hice Una buena compra Pero primero La voy a usar fría Porque Ando mi amor Ya ustedes saben Que cuando Esos niños Ponen esa boquita Y uno Nomás hace Voy a poner Voy a poner Los cuatro Horas Al freezer Para que estén Bien fríos Emilianito Está en su cuna Que no se da Por nadie Bien dormido Amador fue a la farmacia A traerme unos medicamentos Porque como el sábado Salimos bien tarde Hasta las cinco De la tarde Por ahí Del hospital Ya la farmacia En la que me envían El medicamento Estaba cerrada Ayer era domingo Hasta hoy lunes Me imagino Que debe ser Hierro Porque era lo que Me daban allá Pero como quiera Yo tengo aquí En la casa Hierro Y prenatales Que tengo que Seguir tomando Por tres meses Voy a preparar Mi té Yo le pongo Dos bolsitas Para hacerlo Como más concentradito Al menos por ahora Que lo que quiero Es que La leche me baje Un poco más rápido Y esta es La marca de los té Esto me lo regalaron También Una de ustedes Me mandó Tres cajas Me dijo Mores Son buenísimos Y si me están Funcionando Por ahora Los venden En Amazon Chicas Y son orgánicos Mothers Me estaba leyendo Que tienen Unas plantas Pero también Tiene jengibre Y anís Y creo que Eso es lo que Hace que sean Bueno Se pone aquí Se deja eso Como por diez minutos Y ya después Me lo tomo Me estoy tomando Tres tazas De estas diarias Yo me voy a calentar Unas tortillas Como Estoy dando El seno Supuestamente Ando calentando Unas tortillas Como supuestamente Estoy dando El seno ¿Verdad? Bueno Lo estoy dando Lo que no tengo Es mucha leche Me da más Hambre Chicas Ay Mira lo que Si me está matando Son esos dolores Que da Quedan después He escuchado Que Le dicen Como intuertos Algo así Ay no Esas son Como otras Contracciones Siente uno Que a parir Va otra vez Es terrible Y cuando uno Se pega El niño Al seno Eso es terrible Eso es uno Calabre Yo me acuerdo Cuando estaba pariendo Ay no Y Yo no me acordaba Fíjense Que después Que uno Pare Le daban Esas cosas Para nada Que me acordaba Pero si duele Muchísimo 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 Y Si ustedes Me han dicho Que tome manzanilla Para que se me Se me Quiten Y como estoy tomando Los té De De la leche Por ahora Me quiero tomar También el de Árnica Que es como Para bajar La La panza Y ahí la llevamos Ahí la llevamos Voy a comer Como comen Las recién paridas En Honduras Allá se come Tortillas con queso Miren La churnia Hizo cuajada Voy a comer Unas tortillas Con un chocolatito Para ayudar A la amamantación Amador se acostó Porecito Anda bien rendido Él en la noche No me deja Que yo me levante El niño duerme En el Moisés A la parte De la cama De nosotros Pero él está pendiente Apenas lo oye llorar Se para A ver si es que está Hecho pipi O quiere Comer Porque eso sí Él no molesta Pero media vez Tenga algo de pipi En el pamper De una vez Chicas Se revuelve Es como dicen Santo Y seña Me voy a comer Estas tres tortillitas Él desayunó Antes de irse No tiene hambre Yo también Pero ya tengo hambre Otra vez Y nos seguimos Viendo En otro video Por hoy Las voy a dejar Aquí Porque Pues no me voy a matar A grabar tanto Chicas Porque A grabar tanto En el aspecto De estresarme Por lo que vaya saliendo Poco a poco Las quiero mucho Papá Dios Me las bendiga Y nos vemos En otro video Bye